¿Dónde está mi gente de Puerto Rico? Mera Yankee, parqueate que se te acabó la gasolina, papi Esto es de sangre nueva, kids, o sea Don't go mal, devuélveme la corona, papi Que eso era emprestado Esto era el padre Luis y ya ve Dale patrán, 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 patrán Este es Miguelito, el abusador Oye Aquí llegó la sangre nueva Indescrutible Miguelito, el chamatito invencible Aquí llegó la sangre nueva Indescrutible Miguelito, el chamatito invencible Mi lírica a muchos le sirve Y a otros le hace pasar Estoy accesible, papi, sabes que soy indegible Y con nueve años en la calle Mi sangre compatible Mi cuerpo no se desangra El día que hace falta sangre Y me la saco de la maca Aquí es más sangre Y con mi flow estilo ya tú sabes Quienes que yo soy la chanca Que eres roncante Y salgan de la cueva Esta es Miguelito La beca de la sangre nueva Aquí te campas sin que reza pa' que no prueba Aquí es más sangre Y con mi flow estilo ya tú sabes Aquí llegó la sangre nueva Indescrutible Miguelito, el chamatito invencible Aquí llegó la sangre nueva Indescrutible De la compa Yo soy el más terrible Yo vengo a innovar el reggaeton Y a cantar un pan de estilo Dini tranquilo Tienes la cuerda floja Balac Midas Segundo No sacas Los cocodrilos Que yo quiero vacío Yo puedo Solo demostrarles Que la sangre que yo tengo Papi Más que suficiente Y del corillo pichadera, y de la sangre nueva aquí, aquí llega la sangre nueva, indestructible, Miguelito es chavaquita imbéciles, vamos ahora, esta es la sangre nueva, y ven y prueba, quieren roncarme, salgan de la cueva, este es Miguelito, esta es la sangre nueva, y ven y prueba, Miguelito el heredero, como la están pasando, yo no los escucho, como la están pasando, oye, vamos, oye, quieren ser como me,